¡Comienza el encuentro! ¡Duelo de Titanes! ¡Y va por él de larga distancia! ¡Fielini! ¡Diglia! ¡Walko! ¡El pase fue demasiado lejos! ¡Tiene el gol! ¡Ahí está el impacto! ¡Ahí está el gol amigos! ¡Un comienzo sorprendente! ¡El equipo toma la levantada en los primeros minutos! ¿De acuerdo? ¡No se ponen de acuerdo en cómo van a estar! ¡No se ponen de acuerdo en cómo van a estar! ¡Montolivo! ¡Viglia! ¡Devuelve el balón! ¡Es una ocasión inmejorable! ¡Ojo que la tiene! ¡Bien así se hace! ¡Tienen la importante ventaja de Gópolis! ¡Qué control de la pelota! ¡Parece que la trae atada a los pies! ¡Cómo viene este tipo! ¡Donde coloca la mirada! ¡Pone el balón! ¡Y ahí están los goles! ¡Dos en cuestión de minutos! ¡Gracias! ¡Gracias! El pase no creó peligro y despejaron bien la pelota ¡La pelota pasa por arriba de la portería! A este tipo no puedes permitirle ni un solo espacio Tiene la potencia y la precisión para clavar goles desde esa distancia En esta ocasión, por poco, pero por poco método Alexis Sánchez Justo su especialidad ¡Le ha sacado lo mejor! Sobresaliente despeje ¡La cruz al centro! Demasiado alto Verdaderamente lo que vuelve La defensiva se distrajo por un momento, señor Martinoli Y este hombre aprovechó y disparó desde esa distancia Aunque salió desviando ¡Viva! 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 ¡Viva!